El 18 de abril de 1987, Sara Tobias fue a tomar una copa a un bar llamado El Mil. ¡Así se hace! ¡Ánimo, Dani! Un caso muy feo. Fue violada por varios sobre una máquina del millón. No soy asesora de violaciones, soy fiscal. Y tengo que preparar el caso. Yo estaba aquí, pero no vi lo que pasó. ¿Bebió usted algo antes de ir al bar El Mil? No, bueno, quiero decir que no estaba borracha ni nada de eso. Y ahora lucha contra un sistema... Se ha molestado conmigo. ...en el que se protege a los culpables. Su amiga no vio nada, el camarero no vio nada, no tengo ni caso. El dolor se olvida. Oí a gritar a alguien, pero... era yo. El delito es negociable. Llegué a un acuerdo y enciérrelos. Sea agresión, coacción, imprudencia, punible. No piensa defenderme porque soy una ignorante de clase baja, ¿verdad? Yo no he dicho eso. ¿No tiene nada más importante que hacer que preparar un caso perdido de antemano? ¿Por qué han salido bajo fianza? Creo que lo estaba deseando. ¡Bien! ¿Jugamos a la máquina del millón? ¡Bien! No sé lo que habrá recibido por traicionarme, pero espero que haya merecido la pena. Creía que estaba de mi parte. Usted dijo que estaba de mi parte. Para Sara, aquella noche aún no ha terminado. ¡Várate! Voy a procesar a los otros, a los instigadores. ¿Para qué puede hacer otro trato? Siga con su caso. Tanto si gana como si pierde. ¡Está acabada! ¿Y podré contar mi historia? Con esos tipos es mejor no tener líos. ¿Comprende lo que quiero decir? Para Katherine, empieza el desafío. ¿Eres la siguiente? Kelly MacKillis. ¿Tiene miedo? Sí. Jodie Foster. Yo también. Acusados. Acusados.